Que quiere comprarme fruta y mango, del mame y bizcochueco, piña, piña dulce como azúcar, cosechadas en las tomas del canel, traigo rico mango del mame y piñas, que deliciosas son. Oh, labios de mujer, tan medio ambiente, tierra de amores, una florita donde vivió el simbolé, donde las frutas son como flores, llenas de aromas y saturadas de miel, cani de oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa para millones y mamoncillos del canel? ¡Gracias! 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 Y en medio de esta colombiana voy a presentar a los músicos, en la percusión, Enrique Lugones. En los vientos, coro, voz y percusión menor, Fernando Vigelmi. En la guitarra, Miguel Ángel Corrales. En la guitarra, Miguel Ángel Corrales. ¡Vale! ¡Eso es un público! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!